Decir con claridad que estos grupos lo que están buscando son víctimas, lo que están buscando es muertes y con eso tratar de convulsionar, confundir a la población boliviana y de querer convulsionar y eso no vamos a permitir, creo que no podemos entrar en la misma lógica de ellos de querer buscar muertes y sobre los cadáveres negociar la situación eso no lo vamos a permitir porque ya no podemos ser el cañón de estos intereses políticos como se dice carne de cañón de intereses políticos que en su momento también algunas relaciones sociales lo han utilizado entonces en ese marco vamos a estar en constante evaluación y tampoco la sociedad hasta hoy ya prácticamente lo está incriminando a estos señores, lo está condenando y el propio pueblo, es decir, quién va a desbloquear a estos grupos de personas Ahora, ¿quién o quiénes estarán promoviendo?